Bien, buenos días a todos y un seguimiento igualmente para los que nos han acompañado durante toda esta mañana. En esta oportunidad, antes de presentar a Francesca y a Milagros que nos acompañen hoy día de CREICORP, obviamente nuestra casa matriz, quería hacer igualmente algunos anuncios que hemos venido haciendo para los participantes que ya vienen participando, le expedimos excusas, pero para los nuevos puede ser valiosa la información. Entonces, primer anuncio que les hacemos es recordar que les vamos a estar enviando una encuesta si nos pueden ayudar, nos sirve mucho para la retroalimentación de nuestros eventos. El segundo anuncio es nuevamente darle la bienvenida a la reciente adquisición que hizo CREICORP a través de CREICORP Capital y nuestra nueva base de clientes en Ultraser 5, tanto los clientes como nuestra nueva fuerza comercial. pues qué mejor oportunidad de, digamos, de tenerlos acá con un evento, pues, regional. Y seguramente también es importante reiterar nuevamente para aquellos inversionistas, pues, que hablen solamente inglés el tema, digamos, de la traducción simultánea. Para aquellos inversores de inglés, como has estado seguido con nosotros, puedes elegir la versión de inglés con la traducción simultánea. Así que eso es solo para empezar con nosotros, como hemos estado indicando con todos nuestros eventos esta mañana. Quiero presentar en nuestro nuevo panel, que comenzamos, a Francesca Raffo. Francesca Raffo es la VP de transformación para CREICORP y adicionalmente, pues, es Deputy CEO en BCP, recientemente anunciada. Y, pues, básicamente, en 2016 fue seleccionada para liderar el segmento de Happy Customer Divisions, todo el tema de innovación, marketing y acompañamiento de clientes para BCP. Y adicionalmente, pues, también nos acompaña en este panel el equipo de IR y de inversionistas liderado por Milagros y Güeñas. Así que, con eso, te doy la bienvenida, Francesca. Y para iniciar realmente nuestra conversación, te hago una pregunta general y es, ¿cómo has vivido este, digamos, este proceso después de la pandemia? Y, ¿cómo realmente ha vivido el grupo desde la perspectiva de transformación y desde la dirección que manejas en CREICORP, entendiendo, pues, un panorama sin precedente pospandemia? Bueno, gracias por invitarme primero. Es un poco raro porque es como hablarle al aire, pero haré lo mejor que puedo. Y gracias por la pregunta también. Todavía nosotros no consideramos escenario pospandemia. Seguimos operando así. Y creo que una de las cosas súper interesantes para la transformación del BCP, que va a sonar medio raro, pero casi que ha sido una cosa positiva para nuestra transformación. Tanto por el hecho de cultura como por el hecho de la digitalización. Entonces, obviamente, la salud de nuestros empleados, nuestros colaboradores, nosotros mismos, es prioritaria y la de los clientes también. Pero esta situación nos ha dado la oportunidad de ver un cambio en el comportamiento sumamente relevante. Entonces, creo que nos está sirviendo para abrirnos los ojos a lo que en verdad puede ser y a la velocidad en que sí se pueden lograr ciertos cambios, ¿no? Tanto internos como externos. Entonces, vemos esta situación como algo positivo para la transformación particularmente del BCP. Perfecto, Francesca. Y te quería preguntar para empezar a ahondar en este capítulo, digamos, de transformación de BCP, de alguna manera, empezar por cuál es, cómo ha cambiado, cómo ha cambiado ese modelo BCP y en general Credit Corp, traía un modelo muy específico, digamos, creado para convertirse, digamos, en tener la mejor experiencia del cliente y todo un plan que de pronto tú nos puedes contar en mayor detalle qué era lo que venía haciendo, cómo cambia realmente de pronto este proceso y esta transformación a nivel e-Credit Corp y a nivel BCP. Ok. Como cambio de visión y de norte, yo creo que no hay mucho. Seguimos nosotros trabajando en una transformación la cual la hemos denominado como la experiencia y la eficiencia, el planeta famoso este XF del cual hablamos, la ambición sigue siendo esa. Si algo creo que nos ha, como dije hace un momento, nos ha permitido ver que la velocidad en la que podríamos avanzar puede ser más ambiciosa aún si le ponemos más foco a ciertas cosas y dejamos algunas cosas de repente del lado. Entonces, una cosa que la pandemia nos ha, de alguna manera, ayudado a hacer es como priorizar, porque no podíamos hacer todo y realmente enfocarnos en dos o tres temas y con eso creo que objetivos como satisfacción del cliente, experiencia, digitalización, uso de canales digitales, ciberseguridad, temas de ese tipo se han acelerado. Entonces, no veo un cambio de ruta, veo quizá como nosotros hablamos de nuestra transformación como un cohete que está yendo a este planeta, creo que hay que subirle el volumen y de repente bajarle un poco a alguno de los temas. Donde sí veo, donde sí veo un cambio como organización y no solo a la transformación pero que de alguna manera nos va a pegar como transformación, es que esto nos abre los ojos y nos pone en una situación de ser un poco más responsables o abarcativos a nivel sociedad y no solo a la vista clientes que es la cual hemos tenido en la transformación. Entonces, bancarizar, poder dar servicios a más personas, dar acceso a más personas al sistema financiero, sí es una cosa que estamos ahora mirando con otros ojos desde el mundo minorista y que creo que sí va a afectar un poco las prioridades de la transformación. Perfecto. Y mencionabas, Francesca, el famoso cohete. Digamos que ha sido muy famoso el cohete, digamos, y para aquellos, digamos, inversionistas que de pronto no sepan de qué estamos hablando igual en las presentaciones corporativas de Credit Corp. y más específicamente en la página 75 incluso pueden ver más directamente de lo que hablamos cuando mencionamos el cohete para que estén en contexto. Y uno en ese cohete, Francesca, pues digamos, ve muchos pilares importantes para llevar a cabo esa transformación. Tú mencionabas que de pronto el norte de ese cohete va a seguir intacto en el largo plazo, pero de pronto hay algunas iniciativas que de pronto se le van a dar más prioridad que otras. De pronto nos puedes contar dentro de ese esquema del cohete y dentro de las prioridades de Credit Corp cuáles iniciativas pueden acelerarse más, cuáles quizás van a seguir a un ritmo constante como venían y cuáles por el contrario, de todas maneras, ante la situación como tú dices, que todavía vivimos la pandemia, pues se van a frenar un poquito. Ok, claro. Y los voy a repasar en orden solo para que no se me escape ninguno, ¿no? Entonces, todo el tema de Digital Journeys, o sea, de la transformación de cómo un cliente interactúa digitalmente, es una de esas cosas que yo creo que se va a acelerar y ya se está acelerando, ¿no? Ahí vemos a IAPE, que es un ejemplo de realmente no solo migración a canales digitales, sino también este concepto de ampliar el tamaño de la torta, ¿no? Y que más personas se puedan beneficiar de tener una inclusión financiera y un producto. Y vemos a IAPE ya con un crecimiento relevante, acelerado respecto a pre-pandemia y trabajando más rápidamente, inclusive, en llegar a no clientes, ¿no? Entonces, ahora ya nuestra estrategia no es solo a través de clientes del BCP que tengan una cuenta de ahorros que se afilien a IAPE, sino IAPE ya lanzó su propia billetera, por llamarla de alguna manera, con una tarjeta prepago para los que son no clientes del banco. Así, el tema de ventas digitales también ya está llegando a cifras récord. Si bien, claro, las ventas que estamos haciendo físicas son muy bajas, entonces la proporción de digital es mayor. Hemos hecho un esfuerzo tremendo en esta coyuntura de abrir muchas cuentas de ahorros digitalmente para que ciertas iniciativas del gobierno de mover depósitos de las AFPs y de distintos medios hacia cuentas bancarias para que darle liquidez a los clientes, también es una de estas cosas que hemos logrado hacer y creo que vamos a seguir avanzando en vender digitalmente de forma mucho más agresiva. En el lado de la experiencia del cliente, este es un frente que para nada se ha, digamos, dejado de lado. Seguimos con el mismo norte, con el mismo apetito para el 2021 ser el banco con la mejor experiencia, que ya lo hemos logrado, pero creemos que todavía hay una oportunidad de diferenciarnos bastante más y para el 2024 la ambición de ser la marca con la mejor experiencia en el sistema peruano, ¿no? Entonces ahí sí vemos mucho trabajo todavía en el mismo camino que veníamos antes de cambiar la forma en cómo hacemos sobre todo la parte post-venta para nuestros clientes. Tanto Data Analytics como TI siguen con su plan estructural de ser estas fuentes de eficiencia y experiencia que necesitamos en el banco y seguimos trabajando en el poblamiento de datos, tomar más decisiones con análisis, ver información complementaria que pueden hacer nuestros modelos de crédito mucho más sólidos, Advanced Analytics para encontrar nuevos mercados, en tecnología, temas de herramientas nuevas, como puede ser todo el uso de cloud y APIs, todo el tema de DevOps, que es cómo pasar a producción a una velocidad muchísima más rápida, como vemos en Yape, acá es donde un producto que se mueve en un mercado diferente, ¿no? Todos los días puede ir sacando features nuevos para mejorar la interacción y también la satisfacción de sus clientes. Entonces, estos dos estructurales de Data Analytics y TI siguen con su agenda agresiva y seguimos trabajando, digamos, sin mayor cambio en la dirección. Por el lado de cultura y liderazgo, yo creo que aquí se ha habido como un, si quieren, congelamiento temporal de buscar este talento digital agresivamente, como que hemos parado un poco en estos meses de cuarentena, ya lo vamos a retomar, pero el tema de comunicación, un liderazgo mucho más cercano, más ágil, más presente con todos los equipos, creo que ha sido uno de los building blocks de la transformación que hemos podido aprovechar en la pandemia para tener una mucho mejor reacción contando con herramientas de comunicación real time, de hacer mensajes en vivo de nuestros diferentes líderes, de tener encuestas, de tener información real time con los colaboradores que han sido súper valiosos. Otro punto súper relevante es la parte de Digital Ops. También ha sido crítico en esta cuarentena poder aplicar tecnologías de robots para automatizar ciertos procesos. Ustedes deben estar al tanto que lo que hemos hecho en los cuatro meses de cuarentena a nivel de refinanciamiento de cartera puede ser el equivalente en algunos casos de seis a ocho meses de venta usual. Entonces, claro, todo el procesamiento operativo ha tenido que tener un boost relevante y Digital Ops ha sido una de estas capacidades que teníamos en la transformación buscando principalmente ahorro de costos. Lo hemos orientado ahora a realmente poder atender y servir el volumen que la organización y el país necesitaba. Riesgos digitales. Quizá acá hay dos conceptos importantes en riesgos. El tema de la ciberseguridad sumamente relevante. Seguimos con un plan agresivo y en esta coyuntura tampoco lo hemos parado. También parece mentira pero los ciberdelincuentes en el momento de la cuarentena también han estado activos. Entonces, siempre vigilantes y siempre tratando de estar un step ahead en este paso. Y para capacidades de riesgo, evaluación de riesgo digital, quizá este es uno de los frentes más golpeados donde, digamos, tenemos la ambición de preaprobar el 50% de la población económicamente activa en el Perú y veníamos en buen camino hacia esto. Y aquí es donde hemos tenido que frenar porque, de hecho, en una coyuntura como la que estamos viviendo los scores y los modelos se descalibran. Pero, dicho eso, ya tenemos una aspiración de retomar rápidamente para este tercer cuárter llegar al 70% de los leads a todo este tema de preaprobados que teníamos para todo lo que era clientes BCP y para lo que era no clientes volver a llegar por lo menos a la mitad. Y creo que, digamos, la ambición que tenemos es que tenemos que retomar esto para fines de año. Este es un bache en el camino más no nos desvía de la ambición, ¿no? Y lo que hemos perdido creemos que sí podemos recobrarlo adaptándonos rápidamente y quizá también haciendo algunas modificaciones a productos. El tema de gobierno, CAPEX y OPEX, este es un frente que viene trabajando para darle mucho más agilidad a la organización y cómo vemos los proyectos, cómo los evaluamos y cómo los fondeamos. Entonces, esto no ha sido muy afectado en esta coyuntura y sí nos ha servido para rápidamente también poner en el congelador algunos proyectos mientras estamos en periodo de cuarentena y también mirando los resultados del banco para ver cuánto queremos gastar o invertir. Entonces, quizá posponer algunas cosas más que cancelarlas, posponerlas en base a cómo nos pega tanto en el balance como en el pérdidas y ganancias. Entonces, creo que también ahí hemos tenido un súper buen avance. El modelo de transformación de distribución, quizá uno de los más afectados también en la pandemia porque, claro, se para el mundo físico y se va todo hacia el mundo digital, pero realmente creemos que el mundo es híbrido, ¿no? Los clientes no son 100% digitales o 100% físicos. Entonces, ahora estamos reempezando a mirar cómo va a ser este modelo multicanal en este momento de post-normalidad. Todavía no sabemos, hay mercados más avanzados, quizá los europeos o los asiáticos que ya empiezan a dar luces sobre cómo va a ser esto hacia adelante. Nosotros no lo tenemos claro y lo que estamos viendo con la reactivación económica es que las transacciones físicas, los arribos a oficinas ya se empiezan a reactivar y empezamos a ver bastante movimiento. Entonces, esta es una de las iniciativas o de los motores que todavía tenemos pendiente a mirar. Y el último que es la agilidad de escala que yo creo que hemos demostrado lo bien preparados que estábamos para trabajar en remoto, cómo tener ceremonias entre equipos, cómo hacer planificación de quarters, cómo mirar resultados. Tenemos tanto las herramientas digitales para tener trabajo en remoto como las herramientas organizacionales para poder seguir trabajando con agilidad a escala en una coyuntura tan compleja como esta. Perfecto, Francesca. Y te pregunto también en ese proceso de transformación un poco en el que estás enfocada, pero de pronto cambiándole un poquito como la mirada de negocio, si nos puedes contar, obviamente, digamos que uno de los negocios que de pronto del grupo que puede tener una coyuntura más difícil bajo el panorama actual es mi banco y más que preguntarte inicialmente por alguna cifra de mi banco es preguntarte en ese proceso de mediano plazo o largo plazo de transformación de mi banco entendiendo que es un negocio mucho más digamos high touch, más de relación con directa con entre digamos el colaborador de Credit Corp o el colaborador de mi banco y el cliente que se está inicialmente mirando de pronto si nos puedes contar en ese frente de transformación en mi banco Yo no tengo información de mi banco yo trabajo principalmente para BSP pero si te puedo compartir un poco lo que desde el BSP para el mundo de las pequeñas empresas estamos pensando como tú dices el modelo de las empresas tiene digamos la parte de relación la parte de entender bien el negocio del cliente y luego poder asesorarlo y ver cómo lo podemos ayudar crediticiamente con capital de trabajo con un activo fijo y toda la otra parte transaccional creo que la parte transaccional tiene una propuesta de valor digital mucho más avanzada y lo que estamos empezando a explorar es cómo tener esta visita y esta asesoría remota y que no sólo todo dependa de un modelo físico eso es algo en lo que estamos abocados en el BSP para las pequeñas empresas y mi banco probablemente también tenga algo parecido perfecto y un tema de pronto final o una dos últimas preguntas en ese tema de transformación que te quería hacer es la primera Francesca pues si algo ha sido exitoso de ese proceso de transformación que venimos viendo a nivel Credit Corp ha sido la puesta en marcha por ejemplo de una iniciativa como YAPE pues digamos que dentro de la región incluso se sigue teniendo un número de clientes de los más altos de algunas de las iniciativas frente a otros bancos en la región se ha avanzado bastante bien y ahí te quería preguntar cómo sigue siendo el plan para YAPE digamos a nivel interno si es que se tiene un plan adicional con ese vehículo qué nos puedes contar en ese frente Sí yo creo que este es uno de esos frentes donde se evidencia un poco lo que lo que les he venido diciendo o sea YAPE viene creciendo establemente en el último año ¿no? todos los meses más o menos vamos a decir cifras globales 150 mil clientes se van afiliando a YAPE y a raíz de la coyuntura de la pandemia y a raíz del lanzamiento de esta nueva cuenta estamos viendo cifras de 320 mil a 350 mil afiliados nuevos llegando ya a 3 millones de peruanos que cuentan con esta aplicación y además no solo cuentan con la aplicación sino el uso de la misma viene subiendo y cada vez más vamos viendo diferentes aplicaciones para comercios pequeños medianos y no tan chicos en transacciones también el plan de YAPE originalmente es llegar a 10 millones de clientes 10 millones de peruanos perdón que es una ambición bastante bastante grande y ahora en la coyuntura con el tema de digamos todos los bonos sociales que se han tratado de repartir de forma tan ineficiente y tan física vemos la necesidad y el gobierno también está alineado de tener vehículos mucho más simples para sectores de las poblaciones que necesitan una propuesta más básica de tener plata o poder hacer pagos entonces YAPE tiene un plan agresivo de seguir trabajando con comercios asociarse mucho con pequeñas empresas la venta entrar a micro segmentos como puede ser por ejemplo todo el tema agrícola y cómo se le paga a la gente que trabaja como por jornadas o que se va moviendo geográficamente o de rubro en rubro y también tenemos planes sumamente agresivos para asociarnos como les digo con el gobierno o con otras entidades para llegar a más peruanos que se pueda automatizar muchísimo el tema de pagos recargas de celulares pago de servicios en general entonces yo sí creo que esta es una de esas iniciativas súper relevantes que vamos a seguir viendo con crecimientos importantes perfecto francesca y aprovechando también en el tema de otra iniciativa de las que se ha tenido en bcp directamente que ha sido bien exitosa y que viene siendo bien exitosa que seguramente agarrará más fuerza con esta situación es el tema de labs bcp y acá la pregunta que te hago es que nos puedes contar de algunas de las iniciativas que se vienen adelantando o cómo van progresando algunas de las que ya se habían anunciado pues de parte de cara al mercado sí sí bueno creo que esta es una de estas cosas que comprueba el compromiso que tenemos como organización de seguir trabajando en la innovación y en encontrar vetas de insatisfacción o oportunidades de negocio en nuestro mercado y en la coyuntura en la que hemos venido trabajando no hemos frenado los proyectos sino los hemos seguido dejado avanzar dos cosas súper importantes tenemos un internal attacker por llamarlo de esa manera en el mundo de cambios que se llama Cocos y Lucas y lo que hace es entender un poco más la necesidad del cliente que tenemos en el banco que no usa cambios con nosotros y se va a fintech o hace cambios de manera más riesgosa en la calle buscando precio e información y en esta coyuntura hemos visto a Cocos y Lucas pasar de un millón de transacciones en diciembre en un mes a otro llegando a 30 millones de monto transado en junio entonces crecimientos exponenciales claro otra vez la coyuntura ayuda porque la gente no puede salir a la calle pero empezamos a ver el potencial importante acá a pesar de todavía ser una aplicación digamos no integrada a todas las cosas del banco o sea que tiene mucha fricción para el cliente todavía el cliente aprecia el valor entonces esa es una de estas cosas que venimos trabajando en el laboratorio en el centro de innovación también pudimos lanzar en esta coyuntura una cosa que hemos llamado cuotealo que básicamente tiene el objetivo de captar financiamiento en puntos de venta digitales para aquellas personas que no cuentan con una tarjeta de crédito entonces cuando estás haciendo una compra online este hoy día tú puedes pagar ya sea por transferencia o ya sea usando una tarjeta de crédito o débito y creemos que aquí hay una oportunidad de financiamiento en el punto de venta digital y estamos empezando a ser pilotos con eso y ver qué tipo de giro de negocio qué tipo de cliente se apunta etcétera y seguimos trabajando con iniciativas de pagos más fáciles y de aperturas de cuenta también con menos fricción a través de WhatsApp y tenemos en el laboratorio una idea nueva para trabajar con las pequeñas empresas y ayudarlos bastante más en el en su proceso de control y educación de cómo manejar un estado de resultados cómo ver su facturación este cosas que parecen bastante simples pero que para pequeños comerciantes son temas este como ajenos claro perfecto Francesca y sin duda pues obviamente también entendiendo el interés de los inversionistas vamos a cambiar un poquito digamos los temas vamos a entrar un poquito más en el frente de milagros también de algunos temas más corporativos igualmente pues de coyuntura y queríamos empezar preguntándoles en ese frente realmente en términos macro inicialmente pues en el primer trimestre en la llamada se anunciaba un rango de digamos de crecimiento macro mejor de contracción entre menos 7 y menos 13% para 2020 ya seguramente estamos están preparando digamos los reportes o el reporte del segundo cuárter y acá quisiera ver si nos pueden comentar un poquito como en esas expectativas macro inicialmente cómo luce el panorama para Perú Sí mira como habíamos comentado esas perspectivas que se comentaron asumían que el lockdown terminaba justo por esas fechas en mayo la primera segunda semana de mayo y esto se ha extendido ya hasta finales de junio entonces definitivamente la perspectiva macro ha empeorado bastante nosotros todavía no hemos digamos anunciado una previsión específica pero digamos que los especialistas en economía en el mercado el rango va entre menos 11 hasta menos 15 y hay algunas perspectivas aún más pesimistas entonces digamos que el escenario base está más entre el menos 11 y el menos 13 ahora mirando el vaso medio lleno ya tenemos varios indicadores que indican que está agarrando momentum la reactivación y estamos en una fase de reactivación indicadores que nos muestran esto por ejemplo sería el tema de consumo de energía que llegó como a menos 30% y ahorita está en menos 9 menos 6% por el lado del consumo consumo en tarjetas de crédito tarjetas de débito en el caso de BCP llegó como a menos 60% y hoy en día está como en menos 16% por ahí entonces ya digamos que esperamos prácticamente estar al 90% en esta fase de reactivación económica y esto pues nos abre oportunidad a retomar todo el negocio y el digamos la fuerza comercial entonces un poco ese es el panorama perfecto perfecto milagros gracias y no puedo dejar de preguntar un tema que recientemente incluso durante la mañana veníamos conversando con otras instituciones y que finalmente pues al final del día en Perú es un tema central y es que hemos escuchado nuevas noticias y es el avance en el Congreso que al inicio mencionábamos que ha habido muchas preguntas por ese frente ese avance y a lo que me refiero específicamente es a la ley de potencial congelamiento digamos de los créditos en Perú que parece ser una iniciativa pues un poco más digamos mandatoria más que voluntaria quisiéramos digamos que nos puedan comentar de forma muy preliminar y entendiendo que todavía hay unos pasos por hacer digamos efectivamente qué opinión tiene Credit Corp sobre esto y si eventualmente es que se puede hablar de algunos efectos preliminares si es que una iniciativa como estas pues se puede llegar a a mencionar una cosa antes de que respondas agradecemos digamos para los nuestros clientes y nuestros inversionistas que nos acompañan en este panel que digamos si quieren enviar algún comentario o alguna pregunta específica nos la manden a través de preguntas y respuestas el botón de chat usualmente no lo vamos a tomar en cuenta en esta oportunidad y en este esquema digamos que estamos haciendo para hoy así que dale milagros si si mira la verdad es que todavía hay incertidumbre con respecto al resultado de este proceso en realidad hace como una semana se aprobó en la comisión de defensa del consumidor un predictamen una propuesta va a dar un periodo de gracia de 90 días o sea digamos que en este proceso la propuesta inicial que era bastante más extremista digamos que hablaba de condonación de intereses o de plazos de 120 días etcétera se le ha ido bajando el volumen digamos a la propuesta la que se aprobó la semana hace una semana hablaba de periodo de gracia de 90 días aplicaría a personas naturales a individuos o sea todos los productos relacionados a individuos y a personas que hayan cambiado su situación de empleo digamos en planilla digamos que tenía ciertas restricciones y lo que planteaba era dar este periodo de gracia y aquellas cuotas digamos no pagadas financiarlas en un periodo más o menos de 5 años pero justamente hoy se ha discutido en la comisión de economía otra propuesta que la verdad me estaban comentando en línea algunos detalles pero no no he tenido la oportunidad todavía de leer la detalle pero digamos presenta ciertos cambios ¿no? hay bastantes más restricciones plantea que la financiación no sea por 5 años sino que los pagos sean exigibles digamos después de unos días que termine el estado de emergencia tiene bastante más restricciones ¿no? entonces no tengo ahorita los detalles como para compartirlos tengo que revisarlos y analizarlos lo que se ha aprobado hoy iría al pleno mañana junto con la propuesta de la comisión de defensa al consumidor y allí tendrían que o elegir una de ellas o sacar un texto nuevo de convergencia de ambas propuestas una vez que esto si es que se aprueba que yo creo que la probabilidad es bastante alta por como se estaba comportando el congreso recientemente el ejecutivo ya se ha pronunciado y ha dicho que la va a observar eso significa que le va a pedir cambios o va a pedir que no se apruebe ¿no? esto luego podría volver al congreso y el congreso por insistencia puede igual aprobar y esto si es que esto sucede ya se publicaría y pues se ejecutaría ¿no? en paralelo también existe la opción de que el ejecutivo este cuestione digamos la constitucionalidad de esta ley ¿no? y esto se iría al tribunal constitucional ¿no? esas son un poco las dinámicas o las alternativas que hay sobre la mesa ¿no? si nos pides la opinión desde el punto de vista de Credit Corp en realidad este nos parece cuestionable la propuesta por el impacto que esto puede tener en el sistema pero bueno vamos a ver cómo cómo evoluciona el proceso ¿no? sea cual sea el resultado obviamente el grupo se haya venido ofreciendo facilidades a los clientes y tenemos pues la suficiente solvencia y los recursos tanto desde el punto de vista de liquidez como de capital para afrontar lo que lo que venga ¿no? Perfecto milagros también te quería queríamos preguntarles por Reactiva Perú ¿no? que ha sido uno de los grandes digamos pilares y ejes de lo que el gobierno ha anunciado para mitigar esta situación específicamente hablando del programa inicial que fue por 30 mil millones de soles luego se extendió otros 30 mil millones de soles y donde hemos visto pues bien activo al BCP específicamente quería preguntarles digamos cómo están viendo lo que viene en términos digamos de la segunda ola que ya se están haciendo algunas subastas por parte del Banco Central y si esperan mantener pues un ritmo de crecimiento o un ritmo de cuota de mercado pues similar a lo que ha venido siendo hasta ahora el programa de Reactiva Perú con las cifras que conocemos en la SBS hasta mayo que es la última data disponible de forma pública Sí, mira por el lado del primer branch digamos los primeros 30 billones obtuvimos aproximadamente 48% de participación de mercado fuimos bastante dinámicos rápidos agresivos porque creemos que es una muy buena alternativa o solución para brindar las facilidades y este capital o liquidez fresca a los clientes en una situación en la que realmente requiere una ayuda para reactivar sus operaciones ¿no? Vemos esto perdón vemos esto como una oportunidad de hecho si bien en el corto plazo no es algo que nos va a traer rentabilidad no lo estamos viendo como una fuente de rentabilidad en el corto plazo porque definitivamente los márgenes son prácticamente nulos pero sí lo vemos en el largo plazo como positivo porque nos va a ayudar a disminuir el riesgo de la cartera ayudando a sobrepasar esta crisis a los clientes y también lo vemos como una oportunidad de crear relaciones más fuertes con los clientes a mediano plazo al final uno como cliente también quiere estar con quien le ayudó en los momentos difíciles entonces eso es un poco nuestra visión con respecto al segundo tranche hay una diferencia relevante que es que este segundo programa está también dirigido al sector informal el primer programa tenía ciertas condiciones para definir si eras elegible o por qué monto eras elegible para recibir la financiación tomadas en cuenta tus ventas mensuales o tu planilla mensual entonces si eras una empresa que informal o medianamente informal te veías afectado porque no podías participar hoy en día el otro criterio que se está utilizando es el nivel de deuda promedio que mantenías con la institución financiera durante el 2019 ¿no? entonces esto hace que ahora este programa para mi banco sea muy relevante ¿no? entonces esperamos participar de manera muy activa con mi banco en este segundo programa por el ABSP también continuaríamos participando no tengo detalles de si con la misma agresividad pero entiendo que habría igual menos oportunidad porque los que ya participaron en reactiva podrían incrementar su monto porque ahora puedes digamos adquirir más número de meses pero entiendo también que hacia el final de reactiva uno también ya había bajado bastante la demanda ¿no? entonces yo creo que este segundo programa es bastante más relevante para mi banco perfecto perfecto y en términos más allá del programa reactiva Perú y de los de pronto de esas medidas extraordinarias que se ha tomado Milagros quería igualmente queríamos consultarte igualmente la evolución de otros segmentos en la cartera como se espera en Perú ya vemos específicamente alguna desaceleración inicial en consumo que es una tendencia yo creo que no solo para Perú sino para toda la región y quizás para todo el mundo pero ¿cómo anticipa pues Credit Corp encabezada de BCP y mi banco principalmente pues esa evolución del ritmo de crecimiento? Sí a ver definitivamente los segmentos o la parte de la cartera que está más expuesta es la de mi banco ¿no? que es aproximadamente el 10% de la cartera y luego ese mi pyme de BCP que es otro 10% por el lado de individuos el comportamiento ha venido bastante mejor también de lo que esperábamos y por la parte mayorista el riesgo es bastante menor ¿no? Entonces si pensamos en las facilidades que veníamos dando de hecho nosotros comentamos en el último conference call más o menos como venía el nivel de refinanciaciones y dijimos para mi banco digamos que la velocidad de reacción fue un poco más lenta porque por el tipo de modelo ¿no? porque requerías igual cierta interacción para poder ejecutar las operaciones eso luego se aceleró bastante ya después de abril ¿no? En el caso de BCP dijimos para pymes se había refinanciado o se habría prorrogado como el 70% de la cartera y en el caso de individuos el 50% ¿no? Digamos que a medida que ese ciclo se ha venido venciendo y se ha venido recibiendo otra vez repagos de lo que ya se había programado la evolución sería que en el caso de individuos el 50% pasaría aproximadamente a un 25% y en el caso de pymes pasaríamos de un 70% a un 50% digamos de cartera como reprogramada ¿no? En el caso de mi banco más bien ese porcentaje se ha incrementado por el tema que les comentaba de la velocidad de acción ¿no? Y efectivamente en cuanto a crecimientos o nuevos nueva facturación la actividad está más bien flat o hacia o ligeramente decreciente y lo que sí está creciendo a ritmos importantes son justamente las colocaciones relacionadas a reactiva ¿no? Entonces ya hay cifras públicas ¿no? De cómo evolucionaba a mayo el crecimiento interanual del sistema financiero ha sido de 13% ¿no? Este y de abril a mayo hay un crecimiento de como que de 8% y sin reactiva es como menos 1 o menos 0,5 o algo así ¿no? Entonces digamos que los programas de reactiva son los que están digamos acelerando ese crecimiento ¿no? Perfecto milagros y también te quería consultar ahora que mencionas digamos algunos alivios y algunos temas digamos de calidad de cartera te pregunto dos cosas específicamente en el capítulo central quizás de riesgo de crédito y demás y es ya en el primer trimestre vimos pues Credit Corp teniendo un gasto de provisiones significativo digamos tanto en términos comparativos con su historia como también quizás comparando con otros agentes de diferentes digamos de la región y otros pares comparables de la región entendiendo que los supuestos macroeconómicos se han deteriorado pero también entendiendo que eso no es lineal ¿qué nos puedes contar de lo que puede ser digamos en términos de provisiones la expectativa hacia adelante? A ver nuestra visión es tratar de digerir si quieres la crisis lo antes posible dado que tenemos los recursos tenemos el capital para asumirlo y preferimos digamos que pasar el trago amargo lo más pronto posible para salir más temprano y más fortalecidos de esta situación ¿no? Entonces sí digamos que esperamos provisiones muy fuertes también en este segundo trimestre esperamos un segundo trimestre muy duro y con vistas ¿no? con la información que tenemos hoy esperaríamos que sea el peor trimestre del año ¿no? Bueno igual nunca sabemos cómo va a seguir evolucionando el tema si va a haber rebrote o cómo va a evolucionar el tema de salud y el tema económico pero con la información que tenemos hasta hoy día esperaríamos que el segundo trimestre sea muy duro y sea el más duro del año ¿no? Perfecto y ahí hay una consulta también de pronto que viene mucho que uno recibe mucho al día a día sobre todo en la coyuntura de la industria bancaria en Perú y específicamente también para Credit Corp y es de pronto ver la posibilidad de tener una mayor profundización si es que de repente el segmento de consumo puede deteriorarse más que digamos ese segmento de pymes o ese segmento digamos más de mi banco o si por el contrario sería en viceversa de pronto entender mejor con ustedes con la data disponible a hoy de pronto qué se puede estar deteriorando más y ese comportamiento de pago cómo está evolucionando Sí yo creo que va a depender de la cartera de cada institución financiera ¿no? en nuestro caso la parte de de individuales digamos tenemos un gran segmento que es el segmento affluent que digamos que son los que tienen mayor poder adquisitivo y creemos y ese segmento es el que digamos está menos afectado ¿no? porque trabajan son dependientes trabajan en empresas grandes este y digamos que tienen mayor estabilidad que probablemente el segmento consumo que es más masivo y que sí podría estar un poquito más golpeado ¿no? porque o sea las cifras de empleo la verdad es que son son lamentables ¿no? cómo está evolucionando el empleo en Perú entonces digamos que a menor no sé solvencia económica de los consumidores pienso que el riesgo es mayor ¿no? perfecto y para finalizar quizás les hago dos consultas digamos en aras también del tiempo y agradeciendo nuevamente el tiempo como tal y el espacio que nos brindó en este caso Credit Corp nuestra casa matriz la primera que quiero hacerte es un overview corto digamos de pronto hemos tocado por el interés obviamente de los inversionistas de clientes mucho tema digamos bancario ¿sí? pero de pronto pues entendiendo que Credit Corp abarca muchos otros negocios en otros segmentos que nos des simplemente un repaso digamos corto como te digo de las otras líneas de negocio ¿a qué retos se enfrentan? ¿qué progreso han hecho de cara a la pandemia? sería también muy interesante entendiendo pues las diferentes líneas de negocio como te menciono sí efectivamente gracias por por mencionarlo porque creo que también es un tema importante o sea que también ha sido notorio o está siendo notorio en este en este entorno es que la diversificación de los negocios de Credit Corp también nos está ayudando a digamos defender de alguna manera la rentabilidad en estos tiempos complejos efectivamente hemos hablado bastante de Banco Universal y de Microfinanzas por otro lado tenemos los negocios de seguros y pensiones en el caso particular de seguros tienes la parte de seguros de vida seguros generales prestaciones de salud y estos son negocios que han digamos que se han mantenido más resilientes durante este entorno sobre todo porque el hecho que haya habido menor actividad económica menor movimiento ha hecho que haya menos digamos menos siniestros y menos pérdidas por ese lado ¿no? entonces eso ayuda bastante definitivamente desde el lado de seguros hemos tratado de dar todo el apoyo por el salud entonces la compañía de seguros ha ofrecido cobertura al 100% en todos los temas de coronavirus y digamos que por ahí sí podría haber un incremento de la sinestralidad pero digamos que ese incremento está siendo compensado por los otros negocios en los que ha habido menos sinestralidad ¿no? entonces digamos que las cifras de seguros se han mantenido bastante saludables si quieres ¿no? el negocio de pensiones sí se ha visto más afectado en esta coyuntura y diríamos que es el negocio que enfrenta mayores riesgos estructurales en este momento en el sentido de que hay una comisión en el Congreso que está evaluando una reforma integral al sistema de pensiones lo cual vemos positivo pero hay mucho nivel de incertidumbre de qué tipo de reforma se va a plantear y cuál puede ser el resultado esta comisión le dieron hasta 150 días para trabajar esta reforma las comisiones están íntegramente digamos compuestas por gente del Congreso cuando en el pasado han participado también entes del Ejecutivo especialistas también en la materia en este caso las comisiones están formadas por miembros del Congreso y lo que sí van a obviamente pueden pedir asesoría a especialistas técnicos entonces hay bastante incertidumbre de lo que pueda salir de ahí y bueno y lo que todos conocemos que dadas las medidas de digamos para paliar esta crisis se dio acceso al digamos a la población a ahorro privado entre ellos las pensiones entonces digamos que si bien esto impacta los activos gestionados de los fondos de pensiones también hay un impacto positivo en banca porque muchos de esos recursos están yendo a la banca o a negocios de wealth management entonces lo que sí impacta también es la línea de comisiones perfecto y por el lado de bueno investment banking y wealth management el negocio de wealth management digamos que a pesar de la de la salida de ciertos fondos en el primer trimestre se mantuvo bastante estable por el lado de comisiones porque las salidas de unos fondos se compensaron o sea con los fondos más tradicionales se compensaron con fondos más alternativos y por el lado de banca de inversión hubo pérdidas fuertes en el primer trimestre debido a todo el momento del mercado pero bastante de esas pérdidas se han recuperado este trimestre entonces hay bastante mejores resultados por ese lado perfecto milagros Francesca nuevamente yo quiero agradecer el espacio que nos han brindado para nosotros pues ni hablar lo importante que es el apoyo de nuestra casa matriz así que vuelvo a reiterar el agradecimiento y a nuestros inversionistas pues pasamos al final al panel final que nos acompañará esta mañana pues volviendo a Colombia la vivienda así que nada un gusto pues conversar hoy con ustedes y nada muchas gracias muchas gracias ustedes estamos en contacto gracias que estén bien chao no no que estén bien